Gracias, José Luis. Ya nos encontramos al otro lado del estudio con toda la información del pronóstico del tiempo. La calidad del aire a esta hora de la mañana ya se reporta regular en municipios como Santa Catarina, San Nicolás, Monterrey, Juárez y Caderey. Las temperaturas van en ascenso. Ya a esta hora de la mañana el termómetro marcando los 14 grados. Espera que hoy nuestra máxima llegue a los 22 grados. Hoy juega Tigres. A la hora del partido, allá en el municipio de San Nicolás, espera que la temperatura esté marcando los 20 grados, entre 20 y 19 grados. A las 10 de la noche va a descender el termómetro hasta los 17 y los próximos días ya se acerca el fin de semana. Ir planeando muy bien todas nuestras actividades. Entre jueves y viernes aparece el pronóstico de precipitación muy ligero. Entre un 15 y un 20, 25 por ciento la probabilidad de lluvia es lo que tenemos para jueves y viernes. Las temperaturas irán en ascenso. De 24 grados subiremos hasta 31, 29 el viernes y 31 sábado y domingo. Esas serán nuestras máximas. Las mínimas también irán en ascenso desde los 14 hasta los 16. Las siguientes semanas se espera con condiciones parcialmente nubladas. Se aleja un poco el pronóstico de precipitación. Las temperaturas máximas disminuyen ligeramente. De 33 cae el termómetro 25. Y las mínimas de igual manera van a disminuir de 17 a 13 grados. Recordarles, estos canales de baja presión, uno que tenemos extendido desde el norte hasta el centro y otro que tenemos situado sobre el oriente del país, favorecen el flujo de humedad del Golfo de México y del Océano Pacífico, generando este desarrollo de nublados en los estados del noreste, parte del oriente y sureste del país, en donde se esperan precipitaciones. En el resto de la República Mexicana no se esperan precipitaciones debido a un sistema de alta presión. Aunado a esto, viene por supuesto el ascenso en la temperatura durante la tarde en la mayor parte de la República Mexicana. Hasta aquí con los detalles, pasen una estupenda mitad de semana. Cuídense mucho.